Y a partir de ayer, 1 de septiembre, se abre la inscripción para todas las carreras que se van a dictar ahora el próximo año. Tenemos las tres carreras de grado, licenciatura en Administración Rural, Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería Industrial y hacemos este año pre-inscripción, eso va a depender del número de inscriptos, a dos tecnicaturas. Tecnicatura superior en equipos viales, mineros y agrícolas y tecnicatura superior en energía renovable y medio ambiente. La inscripción se hace acercándose acá a la casa, a la oficina de alumnos, y si no por medio de la página. En realidad estamos invitando que visiten la página de la facultad, hay un formulario para completar, inscripciones 2017, donde piden todos los datos personales y donde agrega la documentación que el futuro alumno puede acercar. Hasta marzo está abierta la inscripción todos los años, hasta marzo del año próximo. Tendríamos un curso de ingreso ahora en el mes de noviembre a distancia, para quienes quieren realizar con esa modalidad, y si no en el mes de febrero, durante todo el mes de febrero, también tenemos el curso de ingreso presencial. Bueno, ¿qué esperan con estas nuevas incorporaciones que han hecho este año y además las carreras tradicionales? Sí, estamos creciendo, la verdad que todos los años aumenta el número de alumnos, y bueno, para el año próximo lo mismo, tratar de ofrecer la oferta educativa más amplia que se puede, y bueno, y recibir a todo aquel, no solo de la ciudad, sino de la zona que quiera acercarse y estudiar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!